El top 5 de las luces más vendidas en este año. En el número 5 tenemos el láser de 4 cañones B102 RGB4. Este láser lo pueden trabajar en automático, en DMX o en audio rítmico. Tiene 15 canales en DMX y de los 4 cañones, uno es rojo, otro es verde, otro es azul y el otro sale con la combinación de azul y rojo. Es como morado o violeta. En el número 4 tenemos la barra doble de LED LM80. Es una barra que tiene 4 LEDs por lado, cada LED es de 8 vatios y maneja 4 colores RGBW. Esta luz se puede trabajar con un canal, con 6 canales, con 12 o con 32 canales en DMX. También se puede trabajar en audio rítmico o en automático. Una de las razones por las cuales más compran esta luz es porque abre muchísimo, llena mucho los espacios, los llena muy bien. En el número 3 tenemos la luz LM70. Esta luz es un par LED móvil, el cual tiene 7 LEDs, cada uno de 8 vatios, maneja RGBW. Esta luz se puede trabajar a 8 canales o a 13 canales en DMX. También tiene la función de audio rítmico o de automático. En el número 2 tenemos el par LED LP005. Es el par LED más vendido, tal vez por lo económico o tal vez por la funcionalidad, ya que este par es tan pequeño que se puede meter adentro de la estructura de 30x30 sin ningún problema. Este par tiene 18 LEDs de 1 vatio cada uno, tiene 6 rojos, 6 verdes, 6 azules. Se puede trabajar en audio rítmico, en automático o en DMX. Por DMX tiene 7 canales disponibles para que lo puedas trabajar. Y en el número 1 tenemos la cabeza móvil LS10. Es una mini cabeza de 10 vatios, tiene 7 godos, 7 colores diferentes. Se puede trabajar por DMX en automático o audio rítmico. Y esta luz la puedes trabajar a 8 o a 16 canales. Bueno, eso fue todo por hoy. Espero les haya gustado el top 5 de las luces más vendidas en este año. Si les gustó alguna, abajo les voy a dejar los links para que lo vean, los precios, la descripción, más información o videos de cada una. Si te gustó, recuerda, dedito arriba, compártelo con las personas que puedan estar interesadas. Y no olvides seguirnos en Facebook, en Instagram o visitar nuestra página web.